Extiende tu mano Señor, bendito eres Tú, toca a Tu Hijo Hazme un instrumento de Tu Paz Que lleve Tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve Tu luz Donde haya pena Tu gozo Señor Bienvenidos queridos amigos a este tu programa Minutos de Sanación Hermanos en el día de hoy tenemos también un programa muy pero muy especial Es nada más y nada menos, hoy es el día que la iglesia celebra a uno de nuestros santos El catálogo de santos es muy grande y uno de ellos es San Padre Pío Hoy es el día del Padre Pío y hoy vamos a pedir su intercesión también para que pueda ayudarnos en tantas necesidades que también puedas tener tú Tenemos algunos de nosotros Así que también vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos acompañe en este programa Ven Espíritu Santo sobre todos los televidentes, sobre nosotros Y llénanos Señor Y llénanos Señor De Tu Santo Espíritu por la intercesión de nuestra Madre Bendita la Virgen Y el Padre Pío Gracias Señor por lo que vas a hacer en este programa Amén Amén Saludamos a esta familia que dice Hola amigos Cartel, muy lindo su programa Siempre lo sintonizo Me alegra ver las grandes obras que ha realizado Dios en sus vidas Quiero que feliciten por favor a mi hermana Jessica Yeisica Catiusca Osorio Jiménez Que esta semana, no sé si es hoy o mañana, estará de cumpleaños La felicita su mamá Clemencia Y todas sus hermanas Te quieren decir Jessica te amamos Este es el mensaje de tu familia Y te dicen un feliz cumpleaños Y tenemos un mensaje muy hermoso también Que nos mandaron hoy De un niño que nos escribió Que se llama Alexis y lo vamos a escuchar Hola, buenos días Buenas tardes Estoy aquí bien con mi mamá Y mi nombre es Francisco Javier Guerrero Casanova Y mi hermano Elisín es el más grande Y mi hermano menor es Leandro Leandro Guerrero Leandro Guerrero Él está con su mamá Sintonizando y está esperando este saludo Viendo minutos de sanación Dios te bendiga Francisco La Virgen te acompaña El Padre Pío Y a Leandro también Dios los bendiga Amén Bueno queridos hermanos Hoy día del Padre Pío Tal vez conocer un poco su historia Nos llena los que somos también devotos Sobre todo tú amor Que eres tan devota ¿Verdad? Hace tiempo el Padre Pío Cantamos al principio esta canción Que le gusta mucho a San Francisco de Asís Y el Padre Pío era franciscano Y de hecho sus padres que eran unos agricultores Desde muy pequeño Lo encomendaron a San Francisco de Asís Este hombre que nació en el mes de la Virgen El 25 de mayo ¿De qué año? Por aquí lo tengo en 1887 A las 5 de la mañana Nada más y nada menos Tempranito En el sur de Italia hay un lugar que se llama Pietrelchina Bueno en ese lugar nació el Padre Pío En un poblado que se llama Benevento Que bonito Y el Padre Pío con su nacimiento Al día siguiente los padres de él Eran muy católicos De hecho lo bautizan Al día siguiente Al día siguiente de su nacimiento Y en esa misma iglesia Después hace su primera comunión Y también lo confirman Y la iglesia se llamaba Santa María de los Ángeles Fíjense que cuando va creciendo el Padre Pío A los 5 años Ya tiene una aparición Con Jesús Hay hombres santos Que desde muy pequeño El Señor los llama Pero hay otras personas Que los llama Ya con una edad Tal vez tardía Como San Ignacio de Loyola Es como aquella parte Del Evangelio que contemplamos No hace mucho Cuando el Señor llamó A unos en la mañana A otros al mediodía Y a otros en la tarde Y a todos les pagó lo mismo Al Padre Pío desde pequeño Lo llamó A otros santos Lo llamó En otro lugar Pero en otro lugar En otro tiempo Y en otro momento Y cuentan que Cuando él estaba Pequeñito Sus amiguitos Lo llamaban a jugar Y le decían que no Porque estos muchachitos Los amiguitos Y que ofendían a Dios Eso era lo que él sentía Y entonces se sentaba Debajo de un árbol Y se ponía a meditar Y a pensar en Jesús Y en María Bueno El Padre Pío Usaba mucho A diario casi Prácticamente Él tenía mucha confianza Con su ángel de la guarda Y muchos de nosotros Queridos hermanos Ni siquiera Nos acordamos En la noche Esa oración tan bonita Ángel de mi guarda Dulce compañía No me desampare Ni de noche Ni de día Así es Fíjense que El 3 de enero del año 1902 Entró en la orden franciscana Y 15 días después Tenía como 16 años El 22 de enero de 1902 Recibe el hábito franciscano Y cuenta la historia Que estaba hecho En forma de cruz Y el Padre Pío dice Que percibió En ese momento Que su vida estaría Crucificada Con Cristo Tomó el nombre Religioso San Pío De Prieterchina En honor A San Pío V Cuentan que comía muy poco Y en una ocasión Se alimentó Solamente por 20 días Con la Santa Eucaristía Y el 10 de agosto Del año 1910 El Padre Pío Es ordenado sacerdote En la Catedral de Benevento En Italia Y en ese mismo día En ese mismo día Escribió una oración Que dice lo siguiente Oh Jesús mío Mi suspiro Mi vida Haz de mí Un sacerdote santo Y una víctima Perfecta El Padre Pío Desde el principio Le pidió a Dios Sufrir Por los pecadores Su oración Su oración Intensa Por la gente Que estaba Desviada Su oración Era por ti Y por mí Pidiéndole al Señor Por la conversión De tantos pecadores Así es Y el Padre Pío Tuvo muchas apariciones Con Jesús En una oportunidad Le impuso las manos También tenía apariciones Con nuestra madre La Virgen María Y el Padre Pío En esa vida Mística Llena del amor Del corazón de Jesús También le tocó Sufrir mucho Estando Ya En el mismo Seminario Estando ya Ordenado Como sacerdote Y Qué bello es ver El testimonio Del Padre Pío Que aunque tenía Un carácter Fuerte Dicen los que convivieron Con él Siempre tenía A flor de labio Como decimos por ahí La palabra Amor Era un hombre Que amaba Con el corazón Y las cosas Que decía Con carácter Era porque amaba A la otra persona Y quería corregirlo Fíjese Una fecha muy importante También El 4 de septiembre Del año 1916 Llega al convento San Giovanni Rotondo Y el 23 de septiembre Un día como hoy A las 2 y 30 De la madrugada Muere Nuestro querido San Padre Pío Este Tenemos que decir También Que el día 20 de septiembre De 1918 Fue cuando le salieron Estigmas Que En otro programa Vamos a hablar De eso Pero vamos a pedirle En este momento Este Al Padre Pío Que interceda Por Venezuela Por todos los venezolanos También por el mundo entero Que interceda Por las familias venezolanas Que en este momento Quizás Tenemos muchos familiares Que se han muerto Por la enfermedad Del COVID-19 Y hay muchas familias Que están llorando A esos seres queridos Ese día 23 A las 2 de la mañana También muchos frailes Lloraron La muerte El Padre Pío Y cuentan Que cuando él estaba muriendo Él repitió Estas palabras Jesús Y María Jesús Y María Vamos a pedirle a Jesús Y a nuestra Madre La Santísima Virgen María Que nos ayuden En esta situación Que estamos viviendo De pandemia Señor Te entrego A cada una de las personas Que en este momento Están mirando Este programa Bendicemos a todos Señor Sánalos Señor Toca sus corazones Y cambia Señor Como cantamos En la canción Mi amor Cambia Ese dolor En alegría Y que cada uno Sienta la paz Que Jesús Le dio A los apóstoles Cuando entró Se les presentó Después de la resurrección Y le dijo La paz Esté con ustedes Y hoy también Te decimos a ti La paz De Dios Esté contigo Y nuestra Madre Bendita la Virgen Y el Padre Pío Estarán intercediendo Para que no pierdan La paz Nos despedimos hermanos Será hasta un próximo programa Cuando estaremos Una vez con ustedes En minutos de sanación El Señor Nos guarde Nos bendiga Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros Nos concedan Su paz Y su bendición Y recibimos La bendición De los corazones unidos De Jesús De Mamá María De San José Y del Padre Pío En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Contento Señor Contento Y recuerda Que sin Jesús No hay futuro Dios te bendiga Invoca al Padre Pío Y a tu Ángel de la Guarda